Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este martes 11 de octubre una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. Según el documento, dado a conocer por el Ministerio Público, al mandatario se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En el documento, también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva, Transportes y Comunicaciones, actualmente prófugo, y Geiner Alvarado, de vivienda, construcción y saneamiento.